Anabella en estos últimos días se viene hablando mucho de esta actitud que están teniendo los adolescentes de ignorar de alguna manera la enfermedad porque no toman conciencia hay en realidad un par de factores que son interesantes para analizar en esta cuestión primero es una cuestión de rebeldía y por otro lado hay una hay un factor que es el factor cansancio o estrés nosotros acá en Dinamar además los chicos que se vienen de vacaciones vienen a relajar el adolescente por estructura de desarrollo neuropsicológico y neurofisiológico tiende a tener más en cuenta las cuestiones emocionales y menos posibilidad de poner freno no como tenemos el resto de los adultos a determinadas conductas hay como un desarrollo mayor a lo emotivo y un desarrollo menor a las conductas que nos llevan a inhibir algunas acciones esto lleva inevitablemente a que no haya no sé si la palabra es conciencia porque si hay conciencia del riesgo pero no hay una no hay no hay un freno ante la toma de riesgos porque porque además de no haber un freno no hay no hay no hay una conciencia la toma de final digamos porque porque no se termina de evaluar eso se le suma esto el tema de los padres no el tema de los amigos el tema desde el pertenecer el tema de estar con el otro entonces todo todo esto lleva a esto que se ve que los chicos se junten que no se cuiden que no que no hayan medidas de cuidado porque de alguna manera la toma de riesgo no está teniendo en cuenta cómo hacemos para que estos adolescentes entiendan que al tener este tipo de actitudes pueden poner en riesgo la vida de otras personas y que pueden ser sus propios familiares y bueno esto esto es el diálogo y el intento de puesta de límites si puede salir pero bajo estas condiciones es abrir el diálogo y que haya un reconocimiento de que ese acto va a llevar a una consecuencia el problema se suscita cuando el chico se junta con otro chico y ahí empiezan a ponerse en juego otras cosas que tienen que ver con la necesidad de pertenencia con la recompensa que significa estar ahí pertenecer y eso hace que por ahí si un chico no se pone barbijo el otro tampoco y el que se pone barbijo es un gil como ellos tampoco reconocen que esto es un problema para ellos porque ellos no son la población de riesgo entender en dónde está el problema como hacemos para no generarles culpa también si dentro de la comunicación que vos estableces con tu hijo y le explicás si vos te cuidás te puedes contagiar y si tenés muchísimas menos probabilidades de contagiarte pero seguramente te va a generar mucho menos culpa que si estuviste reunido con 20 chicos qué pasa cuando un adolescente pierde un año de diversión qué les puede pasar se recupera si todo esto es revertible la ventaja del humano en general del adolescente sobre todo es la plasticidad no es la posibilidad de revertir esto de hecho vos lo ves ahora que los chicos están como más allá de haber atravesado las tres y demás mejor digamos no el momento más complejo que pasaron yo creo que fue toda toda la etapa del invierno sus rutinas estuvieron cortadas sus salidas estuvieron cortadas sus relaciones sociales estuvieron cortadas probablemente para muchos haya sido un momento de estar mucho más metido en todo lo que son las redes sociales o los juegos o internet y al momento de de una apertura salen